¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Es esa música en la casa, perro, una vez más aquí dándole todo el corte, todo el colito, todo el flow, mi gente. ¡Me he vuelto, me he vuelto, me he vuelto! Aquí otro video, reacción más para el canal, hermano, ahí para que le den el corte y se motiven, mi gente. ¡Ey yo! ¿Qué pasa? Como siempre, mi hermano, partir agradeciendo los suscriptores, hermano, los likes, los comentarios, las buenas vibras que siempre tiran, hermano, los cabros que apoyan a los brothers que están empezando, ahí que ya van tirando barriga, que están haciendo sus videahitos, hermano. ¡Vacán, vagán, 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 que sigamos así, ¿no más? Y que le den corte a los cabros y le ponen bueno, para que lleguen allá donde están esos hueones allá arriba, para que le den color. ¡Yabu! Hoy día, hermano, me mandaron un temita, bueno, me lo mandaron el otro día, así que vamos a ir a ver qué pasa con esto. El temita se llama Perdido en el Party y es del brother, el demonio 23, hermano, ahí que me lo mandó, me habló por Instagram el brother. Así que vamos a ir a ver qué se teje con esto, mi gente. Oye, no olviden suscribirse al canal, hermano, César Music ahí, pa, 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 se suscriben, activan la campanita y le dan todo el color ahí para que le lleguen todas las reacciones, como siempre, ustedes saben, po. Ahí, César Music en YouTube y en Instagram, hermano, si me quieren buscar ahí, pa, y seguirme César Music igual ahí con X al final para que le den el color y me hablen, hermano. Yo de repente me demoro un poquito en contestar, pero contestamos igual al final, po. Ya, fue todo el intro ese, así que ahora vamos a ir a ver el video. Perdido en el Party se llama esto, hermano, el demonio 23, fue el yankee, video oficial, así que vamos a ver de qué se trae este perro. Vamos a ir a ver qué pasa con esto, hermano, a ver si los cabros le dan color o si no se llaman las pernas del infierno. Vamos a ver qué pasa, maldita sea. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El demonio 23, yankee oficial, perdido en el Party. Directed by VL Films, VL Films, ya. ¡Dale tu carta, perro! ¿Qué pasa? Ando perdido en el party Cuando flota tanta Mari La baby Darmani Combino con la vulgari Ando perdido en el party Cuando flota tanta Mari La baby Darmani Combino con la vulgari Me gusta cuando te doy la nota Como me rebota esa nalgota Esa baby la mente me explota Tu eres una loca y un loco Esto va hasta que choca Mami no le pare y dale Estamos rompiendo clases sociales Vacilando con mi anotoma madre Jarañando con puras yales Tu y yo nos comemos buca vaca Te apuraste mucho ahí Maldita sea te apuraste Por qué te apuraste Tu y yo nos comemos buca vaca Ahí por mano te apuraste mucho Te fuiste en la volada Estaba re bueno el tema Tu y yo nos comemos buca vaca Si quieres Perdiamos todas las noches Todas los dos Bailamos hasta el menos Se perdió Si acabas de tu corte Tengo una gloria encargada Combino con la jucha y cristian diá Acostumbraba a la escuela Ando perdido en el party Eso No brote tanta mar y la baby Oye me hago corto hermano Combino con la vulgar y Estaba de ti y no le pare y Este loco le pone bueno 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 Estamos rompiendo clases sociales No es sendo corte Me hago corte hermano Este sendo video Oh los cabras se la mandaron Sendo sendo palo hermano Sendo palo No loco me anormal Caraneando con puras chales Ella es la madre todita Sigo vacilando Aprendo a comiendo doritos Baja pa' acá y te lo explico Si tú eres mayor Yo soy tu cabrón chico Mueve el culo como un asesor Si tú quieres la voz A por Combino con la jucha y cristian diá Acostumbraba a la escuela Ando perdido en el party Tanta flota tanta mar y la baby De donde salieron esos rayos Como que el director dijo Ya esto bueno No hay más que meterle ahí Y le voy a tirar unos rayos Ahí para que se los chocuten Bye Tanta flota tanta mar y la baby Esto Ya eso fue todo Esa hermano Dando el jugo ahí Ah que pasa sigue Sigue pasa hermano Como estas hermano Como chancho Ven aquí compañero Todo bien Ya Hermano es que sabes que es lo que me ha pasado hace poco Yo va Hermano anoche Se me que está Estaba muy pegado Este me culiao que grabamos hace 3 días Ya No sabes que La guaya se me que se pegaba A ver hermano La bolenta hermano ¿Vale tenien la énfasis a guaya? Hermano Démosle coarte ¿Qué le vamos a darle compañero hermano? Dale todo tu coarte Choro Dieron el party Bueno hermano Los cabros se las mandaron Pagan weón Ya mi gente Que motivado Choro Agradecimiento Arrimo Germani Religar Chile Bueno hermano La mesa promo Ya mi gente Eso fue todo por hoy Hoy el nuevo corte hermano El demonio 23 Fue el yankee Así que nada hermano Sigan dándole su corte Ustedes saben ahí Dele todo su corte Ahí Todo su corte Sendo Así que Ya mi gente Vayan para allá Pa 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 Ahí en la descripción Aquí abajo hermano Les voy a dejarle El link del videito Ahí para que los vayan a apoyar A los cabros Les dejen su like Les dejen su comentario Y Apoyen a los cabros Hermano Si las reacciones se hacen Para apoyar a la gente Para apoyar a los cabros Que están tirando para arriba Y seguir en esto No hago hermano Eh Nada pues Que más les voy a decir Que tiren para arriba No más Sigan tirando para arriba Y Deben todo el color Hermanos El tema está bacán Weón Como chucha No se ha pegado Ese tema Así que eso Ya mi gente Eso fue todo Por el video De hoy Te lo dijo César Music En la casa Perro Una vez más No olviden ahí Suscribirse al canal Ahí Pa 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 César Music Ahí Con X En Youtube Hermano Se suscriben Activen la campanita Ahí pa Le dan todo el color Todo el calling Ahí Y todo el flow Hermano Y me siguen Y esperan Las video reacciones Que vienen más adelante Así que Pa Se viene mucho Bacán ahí Ya Y en Instagram Hermano Igual como César Music Pa Me pueden buscar Me siguen Y le dan color Pues ahí Me hablan Si quieren Si son cantantes Son artistas De cualquier cagá Hermano Va Me hablan Y pa Va hermanitos Ahí que tengo un tema Ya Bacán hermano Dame tal día Ahí lo subo Y hago la video reacción Y le damos color Junto hermano Y tiramos pa arriba Junto Y no pescamos A esos hueones Que están allá arriba Así que Eso mi gente Te lo dijo César Music En la casa Perro Una vez más De su corte Y nos vemos La próxima Chao perro Pua